Naraná, na, 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 naraná, na, 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 naraná, na. Crisit Super No Sencillo Alegres, M innate club, ya volvió Ya nuevos los motores suenan rum 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 Ya alegres, M innate club, ya volvió Sube en el estéreo y la tucina ¡pop! ¡pop! Ya alegres, M innate club, ya volvió De nuevo, todos parten robándome show Te alegres, Mustard Club, ya volvió La relota es que Mayante y la gente dice ¡Wow! La presión se está sintiendo ¿Quién se roba el show? Mira, ¿quién está volviendo? Regresamos nuevamente para las calles del Arendo Sigo firme, es lo mío y mi Mustang es primero Subsystem, no necesito de eso Quiero entrar a club primero, pasa el proceso Somos exponente a los mejores de momento Siempre ando ready, marcando el pavimento ¡Monte el futuro! Que ya voy a arrancar, son 20 carreteras Nadie me puede parar, dale calmado Ven y hasta no me va a llegar Sigo firme, es lo mío, nadie me va a frontear Competencia no hay, los terrenos están ganados Por la joya, por paseos, siempre me verán Sus bandos alineados, con gente firme Siempre a mi lado, de sus porquerías Que los Mustang han llegado Ya alegres, Mustard Club, ya volvió De nuevo, los motores suenan run, run, run Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Suben el estero y las cocinas, pom, pom Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Tenemos todos parten robándome show Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Carlos López, que maldante, la gente dice wow Un gusto cada día, se vuelve llamando alioso Carlos López por la acera, con la güerita elizondo Hasta el fondo, como rápido y furioso En esto de correr, siempre somos tu aramayoso Rompo la carretera al andar Si se arma hoy la guerra, tregua, ya no voy a dar Aguante la pena, hasta lástima me dan Yo me abrocho el cinturón y ustedes abrochan pañal Black, black, mire como sueno en el track Y si ya fuera poco, los alegres ispa Regresamos ahora pa' quedarnos Y a la competencia con la tierra hasta enterrarlos Vamos, nuevamente a la escena Alegres, Mustard Club, marca llanta En la banqueta no hay reta Se los vuelvo a decir No hay rivalidad, se quieren hasta unir Ya alegres, Mustard Club, ya volvió De nuevo los motores suenan rum, rum, rum Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Suben el estero y las cocinas, pom, pom, pom Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Tenemos todos parten robándome show Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Carlos López, que mayante la gente dice wow Y nuevamente, los sencillos Telechobis, incorre por él Alegres, Mustard Club, regresando a las calles Jugo Sainte, Jarego Music Carlos López, güerite Elizondo Guau Gia, esto es lo que hay Topes, ya ver Ya alegres, Mustard Club, ya volvió De nuevo los motores suenan rum, rum, rum Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Suben el estero y las cocinas, pom, pom Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Tenemos todos parten robándome show Ya alegres, Mustard Club, ya volvió Carlos López, que mayante la gente dice wow Esta dedicación es para invitar a las personas Que le caigan a la pasión Colón Todos los domingos de las nueve en adelante Y si quieren ver exposición Te esperamos en Walmart Comenzamos a las 3 pm Para que te tomes fotos Si es que los carros son tuyos Descríbete a Alegres, Mustard Club Espacios vacíos y disponibles Dale, dale, dale Zumbando En la Paseo Colón En el domingo a la novena Adelante ese señor En el Mustang amarillo con la güerita y el sondo Carlos en paseo, dale hasta el fondo ¿Cómo mueve? ¿Cómo lo mueve? En mi Mustang la nena enloquece Estamos aburridos, vámonos para pasear Alegres, Mustard Club, yo te lo recomiendo Si quieres divertirte comenzamos a las 3 Carros de lujo, toma foto y súbelas al Face Dale, siéntelo, el sonido a todo vuelo Sube el álbum, lo menos después es como sueno ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo doy ¿Quieres una vuelta? Vámonos de rol Porque sabes bien que no miento No nos zumbando En la noche si lo hacemos Vente conmigo Yo sé que tú quieres Alegres, Mustard Club Desde las 9 Bien presentes Traeré a tu gente Mientras se divierten Tráiganse su Mustang Y apúntense con alegre Viejos profetas han visto Los Mustang correr como el rayo Si un carro de fuego Le sacan la chispas al suelo Se nublan los cielos Se agitan los mares Al aire, Mustard Club Ha llegado su señor En el estereo todo vuelo Nadie le pone stop Dale plan de low Oh, oh, oh Que las que descubren Me gustan con su sensación No te haces delrogar Lo noto en tu mirada Que quieres subirte más Porque sabes bien que yo sí te voy a llevar Conmigo en mi carro Al aredo la vuelta a dar Y el estereo lo queda El motor Vente conmigo Yo sé que tú quieres Alegres, Mustard Club Desde las 9 Bien presentes Traeré a tu gente Mientras se divierten Tráiganse su Mustang Y apúntense con alegre Truena, truena El motor se adhiera Máquina pasadremos de afuera Con los camaradas Dale como suena Todos los amigos Que le tú sin pena Dale, dale Alegres, Mustard Club Dale, dale Dale, suelerón Dale, dale Alegres, Mustard Club Dale, dale Dale, suelerón Ja, ja Ya sabes Saludos para Alegre Y toda su gente Faison Carlos López Bien pendientes Gracias por ver el video